Hola, criatulitas alaca. ¿Vale? Hoy hoy vamos a hacer un nuevo video. No ver, elige un camino no ver. Como sea. Vamos a ver el primer libro. Primer libro, dice. No romperas menos de que se te indique. Jugaré pacífico, pero cuando llegues al nivel 3, cambia. Diviértete. La armadura es solo para ver si te gusta el parkour. Por favor, canta, no gusta tanto. Salto. Bueno, este no es un mapa mío. Es de un amigo mío. Sí, un amigo muy conocido mío, llamado Tau. Vamos a ver la historia. Tú eres Tau. Tú tenías un hermano llamado Seba. Él se convirtió en Jeff the Killer. Tú quisiste detenerlo, pero se fue luego el Enderman. Te golpeó y apareciste aquí. Y dicen que Seba está aquí. Qué lindo. Oh, sí. ¿Ya leí todo? Sí, 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 sí. No, no, no. Reglas. Leer. Ok. Tú dale, Bre. Ok. Ok, bueno. Ahora vamos a ver el 3. ¿Cuánto se lee? ¿Cuánto se lee? Pronto. Pronto no crees que se abrió el mapa. Tienes que esperar la parte 2. Ok, ok. Comencemos. Bueno, lo primero. Vamos a hacer la aventura como siempre. Fuera. Checkpoint. Checkpoint. La, la, la. La, 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 la. Bueno, diviértete. Hola, Tom. Soy Sebi. La, 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 la. Tremos. Si creen que yo no soy bueno en parkour, no sé. No, 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 no. ¿Qué les dije? Bueno, otra vez. Como los más peludos que somos nosotros. ¿Qué? Y está re fácil. No lo sé pasar. A ver. ¡Genial! La, 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 la. Ya va. Ya va el parkour. Vamos. Duro. Duro, duro. Te van miedo. Vamos, vamos. Sí. Sí, soy percursero. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Me vengo. Ay, 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 ay. ¿Qué? Cuá, cuá, cuá. ¿Saben? Así es más fácil. Soy un gallina, soy un gallina, lo sé No me culpen Ay, Dios mío Deme leche, quiero lechita Soy muy mala para YouTube Sé que soy mala para YouTube Pero es mi primera vez, mi primera, mi primera Mi primera vez, mi primera Mi primera vez Ay, no, ay, no Venga Yo soy bueno Yo no soy su enemigo Yo los amo, yo los amo Esto ya se ha convertido en una pesadilla Ya se ha convertido en una pesadilla No saben grabar No es que no sé grabar Solo sé Que no sé pelear Ay, 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 ay ¿Por qué no te doy? ¿Por qué no te pega? ¿Te está pegando? No sé Y no tiene Aquí debe haber algo malo Pega, 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 pega Esperen Porque esto no pega Y estos no se mueren No, se están dando vida Hijo de su gran madre No 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 sé Pero los voy a poner primero en pacífico Ah, entiendo Me dijo el chamo que lo pusiera en pacífico Sí soy Sí soy Sí soy Este cuenta ¿Me está? ¿Me está en cuenta con el nivel? Tres Estúpido Estúpido No Vale Aquí seguimos el mapa No, no, no Por eso me amamos tanto A ustedes Me hacen cosas difíciles Sí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Se me olvidó que he tenido una armadura Tengo que agarrar la cabeza de Wiser Me acaban de decir La cabeza ¡Epa! La manzana ¡Ay! La manzana, la manzana La manzana Me gustan las manzanitas sabrosas ¡Ay! 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 ¡Ahorita! Ahorita ¿Dónde vas? Vale Vale ¡Primero una manzana! ¡Una manzana! ¡Una manzana! ¡Ajá! 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 ¡Ya! Y voy ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, concha! La hecha a perder La hecha a perder ¡Aaah! 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 Echa a perder el video Perdón Ahorita lo arreglo ¡Aah! 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 ¡I! ¡Oh! ¡I! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo! ¡Funciona! ¡Se que no me van a ganar por esto! ¡No! ¡No! ¡No voy a pasar esto! ¡No voy a pasar esto! ¡No lo pasaré! ¡Este es el peor mapa! ¡Se que me van a ganar 100 menos me gusta! ¡Pero denme un apoyo! ¡Que apenas es mi primer video! ¡Y me está saliendo como! ¡Como! ¡No sé! ¡Mal! ¡Mmm! 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 ¡Si! ¡Ese es mi amigo Town! ¡Wow! ¡Que raro! ¡Mmm! ¡No me digáis! ¡Que lo tengo que matar! ¡Mmm! ¡M! 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 ! Cordilas Perchus! ¡M! ¡Esto es mi hijo! ¡Perdón! ¡M! ¡M! P Jesús! ¡M! ¡M! ¡Esto dice! ¡M! 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 發 registra! ¡M! se ve épico si se ve épico ay 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 cuando le di y después de esto tenía que hacer algo bueno si que termina el video ah no esto final se que no hice nada pero bueno todo agrega a esquipe yo te yo me llamo en la palabra y un amigo se llama blackjack 267 mi foto de skin secundaria destruyó mi skin gemelo vale este fue el video de todo yo sé que no les quiero dar me gusta pero me lo daré lo juro lo juro bueno nos vemos la próxima